Amigos de Todup Deportes, para comentarles que Tigres entrenó aspectos físicos y tácticos de cara al duelo ante Pachuca en la jornada 2. Ricardo Ferretti estaría repitiendo alineación ante la Vista en la pasada fecha 1. De igual forma, se pudo apreciar al charroa Leo Fernández practicando disparos a balón parado, siendo la especialidad del futbolista uruguayo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!